Somos el dúo Rocío Muñoz y Edgar Urán y vamos a interpretar Chamame Orillero. Salgo por caminos orilleros cuando el pueblo duerme en su templanza donde alzan su canto las chicharras. Por las copas verdes del Sausal, vuelvo por caminos de la infancia, con la sombra al este derramada. Por senderos viejos voy al agua donde el río brilla en soledad. Soy tacuar al sol que se escaburre en la enramada, mate viajando a su merced de mano amada. Soy la ilusión de los gurises, orilleros, mate y canción para salir de la alborada. Salgo con la luna. Salgo con la luna en la barranca, dibujando estrellas de la nada. Donde nace el canto de los grillos, donde se entrelaza la amistad. Vuelvo en paraísos florecidos por veredas quietas de la tarde. Donde el tiempo, donde el tiempo late y se ralenta para vivir de a poco un día más. Soy tacuar al sol que se escabullo en la enramada, mate viajando a su merced de mano amada. Soy la ilusión de los gurises, orilleros, mate y canción para salir de la alborada. Soy tacuar al sol, mate y canción para salir de la alborada. Am. 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 Gracias por ver el video.